Un día en la selva yo me perdí, exuberante vegetación, departamento de San Martín, cerca, muy cerca a la marquina. El río Gallo me dio la luz, en mi barcita a la ciudad, un bello agitó mucho amor, me hizo sentir como un muñeco. Hasta Baloso luego llegué, y conocí a Matelé, con su sonrisa anelina, y su ternura me conquistó. Solo yo gracias a mi señor, por su santa bendición, no es un sueño lo que viví, es una auténtica realidad. Ay, qué hermosa es la selva de nuestro Perú, con sus bellas mujeres. Un día en la selva yo me perdí, exuberante vegetación, departamento de San Martín, cerca, muy cerca a la marquina. El río Gallo me dio la luz, en mi barcita a la ciudad, un bello agitó mucho amor, me hizo sentir como un muñeco. Hasta Baloso luego llegué, y conocí a Matelé, con su sonrisa anelina, y su ternura me conquistó. Solo yo gracias a mi señor, por su santa bendición, no es un sueño lo que viví, es una auténtica realidad. Matelé 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 Gracias.